Te he convencido que no llegarás, que no existe nada más allá y tú lo crees Un, dos, tres y ponte en camino, no puedes destruir, yo desvino Ponte en camino, no puedes destruir, yo desvino Levántate, intenta otra vez, nosotros vamos todos para allá, ya verás Ponte en camino, no puedes destruir, tú desvino Ponte en camino, no puedes destruir, tú desvino Arriesgate a ser con Jesús, es el camino que lleva nada más que luz Ponte en camino, no puedes destruir, tú desvino Ponte en camino, no puedes destruir, tú desvino Ponte en camino, no puedes destruir, tú desvino Bueno, aquí son los lectores que van a ver